Si sabes que haces el rando mirándote, tengo que hablar contigo Vi que tu mirada es mamá llamándome, muestra en el camino que yo voy Tú eres el mamá, yo llueve en metal, me voy a sacarlo, voy al mandorba Solo con pasarlo es salir el ruso Yeah, 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 que ha venido a tu guatemalte, no 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 hay Cuando mi sentimiento va viviendo mal Me tocó de palo sin ningún apuro Es casi yo quiero los peps del cuello despacito Y acá que te digo pues hasta el oído Deja que te estoy en cuyo casco de mi co Es casi yo quiero los peps del cuello despacito Y no la para en cuanto del laberinto Y hasta el letro de su sudo manuscristo Oh, quiero que la ley tu pelo es el letro de su ritmo Que el estrés de mi boca, tu estragare es po' bonito Si esto a mi son que pesas, son esto el peligro Hasta el bucato escrito, y que tu ve el cuore vivo Despacito Que el estrés de tu cuello despacito Y acá que te digo pues hasta el oído Para que te guste suena su rico Despacito Que el estrés de tu cuello despacito Y no la para en cuanto del laberinto Y hasta el letro de su sudo manuscristo Oh, quiero que la ley tu pelo es el letro de su ritmo Que el estrés de mi boca, tu estragare es po' bonito Si esto a mi son que pesas, son esto el peligro Hasta el bucato escrito, y que tu ve el cuore vivo Despacito Despacito Gracias